Hola a todos, les damos la bienvenida en nombre del Centro de Innovación UC a la actividad Transformación Digital para la Sustentabilidad, en la cual hablaremos acerca de cómo el desarrollo de nuevas tecnologías, gracias a la transformación digital, surgen como una oportunidad para poder acelerar negocios de manera más sostenible, potenciando y aumentando la productividad y la generación de valor. En esta oportunidad contaremos con la presencia de María Urbina, quien es directora de Sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, socio representante de la UCED de la Red Campus Sustentable y participa en el directorio de la Fundación de Cambio Social. Es ingeniero comercial y magíster en el desarrollo urbano UCED, con diplomado en gestión de empresas sociales y desde el 2012 participa en proyectos de sustentabilidad. También contaremos con la presencia de Pablo Sandoval, quien es ingeniero civil industrial con mención en ingeniería eléctrica y magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante el último tiempo ha trabajado como ingeniero de la subgerencia de nuevas tecnologías de Transselect, donde ha estado enfocado en el desarrollo de los productos de negocios de la compañía. Durante el año 2020 comenzó con la iniciativa Plataforma de Certificación y Transabilidad de la Energía, lo cual fue el punto de partida para la creación de Pulse, la nueva plataforma digital de Transselect. Vamos a dejar la sección de preguntas al finalizar las dos charlas, por lo que para revisar preguntas, por favor, dejen sus consultas en el chat. Sin más que agregar, dejo con ustedes a Mario. Estás sin audio. Ahora sí, muchas gracias, voy a compartir pantalla. Se ve en pantalla, ¿cierto? Solo para corroborar. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, ¿cierto? Al Centro de Innovación, a Transselect. Lo que voy a hacer en mi presentación es dar un poquitito del contexto de sustentabilidad o de insustentabilidad, mejor dicho, que estamos viviendo y mostrando un caso pequeño también de la universidad. Así que, primero que todo, cuando hablamos de sustentabilidad es súper importante no perder la perspectiva global. Tenemos que entender que cuando hablamos de avanzar hacia un estilo de vida o una forma, un desarrollo sustentable, tiene que ver con todo el sistema planeta, pero tenemos que buscar las formas de tomar acción de manera local, ¿cierto? Y esa manera local se puede entender como nivel país, nivel región, nivel municipio, nivel organización, nivel industria y nivel personal también. Bien. Entonces, primero para contarles un poco del contexto, hoy día, de acuerdo a la footprint network, hay un déficit muy importante ecológico. El gráfico que les estoy mostrando en rojo muestra a los países que hoy día están consumiendo mucho más de lo que son capaces de renovar. Mientras que los países, mientras más verdes están, significa que aún tienen recursos. Pero, por ejemplo, ustedes pueden ver Brasil y Brasil tiene al Amazonas, ¿entendrán? Entonces, por eso aún se mantienen verdes. Mientras que Chile, con la cantidad de recursos naturales que tiene por la intensidad de su producción y de su consumo, hoy día está en un déficit ecológico. Ahora, cuando miramos la huella ecológica por persona, nos damos cuenta que hay un patrón que tiene que ver con la cantidad, justamente, que les comentaba recién de producción y de consumo. Cuando pensamos en países altamente productivos, pensamos inmediatamente en los países del hemisferio norte y cuando vemos, en términos de huella ecológica por persona, también se ve un impacto. Más adelante les voy a mostrar una relación entre también población y calidad de vida y huella ecológica. Ahora, la huella ecológica es un concepto que nos invita a entender la capacidad de renovación del planeta con respecto al consumo que estamos generando, ya sea a nivel personal, a nivel de país y a nivel planetario también. Probablemente han visto esta noticia que cada día es más conocida y es bastante triste, que es el Orshoot Day. Lo que hace es calcular, la misma organización es quien calcula esto, ¿cierto? Y lo que dice es, en el fondo, qué día del año estamos consumiendo los recursos que el planeta es capaz de renovar por sí mismo. Me encanta poner las noticias porque me gusta mostrar las fechas del año 2016, fue el 9 de agosto, pero si miramos acá, el 18, perdón, el 2018 fue el 30 de julio, eso fue mucho antes. El 2020 fue un caso excepcional, porque el COVID ha disminuido la cantidad de viajes aéreos y por lo tanto, de viajes en general, y por lo tanto la huella ha disminuido, pero no podemos esperar a estar en pandemia permanentemente para darle un respiro al planeta. Entonces, con esto, les pongo en contexto que venimos llevando una vida o una forma de producción y de consumo como humanidad que no es sostenible para el planeta. Y esto tiene que ver con algo que se le ha denominado la gran aceleración, que viene de aproximadamente el 1980, coincidente con la revolución industrial, en donde las tendencias tanto del sistema planeta, el sistema Tierra, como las tendencias socioeconómicas, tienen una relación bastante importante y que muestra que en la medida que la humanidad ha crecido en población y en la medida que la humanidad ha sido capaz de producir más y de consumir más recursos, también está generando un impacto en el planeta en términos de la acidificación de los océanos, de la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera, y así la temperatura superficial y un montón de otras tendencias que nos muestran que estamos cada día, o estamos inmersos en una emergencia climática, es cierto, pero que se está agravando cada día. Les comentaba al principio que, les mostraba este gráfico que mostraba que en el fondo los países del hemisferio norte, que en general tienen un per cápita, un PIB per cápita mucho mayor, también una mayor intensidad de producción y mayor intensidad de consumo, están teniendo un mayor impacto en el planeta. Hoy día Chile está sumándose a esta tendencia y tenemos que entender que en la medida hay que buscar un balance justo entre lo que creemos que es el desarrollo humano con también los impactos en el planeta. Este gráfico lo que hace es mostrar el índice de desarrollo humano, acá abajo, y por acá lo que muestra es la huella ecológica por persona. Esta línea lo que nos hace es mostrar, es la biocapacidad calculada por persona en el 161, pero esa biocapacidad del planeta se volvió a calcular en 2011 y la verdad es que había sido reducida y eso tiene relación con que estamos consumiendo más recursos de los que el planeta es capaz de renovar todos los años y eso el planeta lo ha resentido. Ahora bien, si nosotros quisiéramos ser sustentables, porque obviamente nos interesa tener un índice de desarrollo humano cada vez mucho mayor, pero por otro lado los impactos en el planeta están siendo súper importantes y acá encontramos a los países desarrollados en el fondo con un alto índice de desarrollo humano, pero también con una alta huella de carbono. Nuestro ideal sería mantenernos acá, donde queremos un alto índice de desarrollo humano, pero una baja huella ecológica. Ahora, ¿cómo logramos eso? La verdad es que los caminos son múltiples y las acciones que tenemos que tomar son de distintas escalas y todos son los que tenemos que tomar acción al respecto, porque el desafío es muy complejo y es muy grande, ¿cierto? Y estos desafíos, o mejor dicho, el desafío global de la sustentabilidad en un contexto de crisis socioambiental y de crisis climática, ha sido un llamado que no es tan reciente, viene desde hace décadas, promovida por los científicos, pero que en el último tiempo ha habido un boom muy importante por no solo la comunidad científica, sino que por múltiples comunidades y por eso les pongo esta lámina, porque bueno, nosotros como Universidad Católica, ¿cierto? Por eso somos católicos y por lo tanto nos llegó muy de cerca la encíclica que en 2015 publicó el Papa Francisco Laudato Si, que habla sobre el cuidado de la casa común, que la verdad pone en palabras súper fácil esta crisis tan compleja de la insustentabilidad, la crisis socioambiental. Entonces desde la religión tenemos un llamado súper fuerte. Desde la ciencia, en 2015 también se hizo una renovación de estos objetivos, se plantearon 17 objetivos del desarrollo sostenible, es una aplicación de la ciencia bajado a acciones concretas que tenemos que aplicar desde los países. La foto de arriba muestra una foto de una COP que en el fondo es para referenciar, yo se las pongo para referenciar que las comunidades no solo científicas, religiosas, sino que también los políticos están tomando acción que podemos acordar o no que sean insuficientes. La verdad es que la ciencia muestra que son insuficientes, pero el llamado es múltiple y también hay un llamado desde la ciudadanía y pongo a Greta que también genera reacciones muchas veces contrarias, hay personas que la aman, otros que no mucho, pero independiente de ello, es un símbolo hoy en día del llamado ciudadano a tomar acción por el clima, pero por la sustentabilidad también. Ahora, estos llamados también han tenido más recientemente otros titulares, digamos otros nombres, hay una iniciativa impulsada por los champions que se llama Race to Zero, que lo que hace es buscar comprometer a los países o a las países y organizaciones a la meta carbono a cero, carbono neutral. Y desde ahí, en la COP pasada, lo que se hizo fue un gran logro del champion Gonzalo Muñoz comprometer a empresas B de todo el mundo para volverse carbono neutral al 2030 en el contexto de la COP 25. Es un logro, pero sigue siendo insuficiente, pues la verdad es que necesitamos que no solo empresas B, no solo las instituciones de educación superior, que también es algo que les voy a contar, seamos carbono neutrales, sino que necesitamos que el sistema completo, países, industrias e industrias en toda la cadena de valor logren ser carbono neutrales para que así disminuyamos el impacto que estamos generando en el planeta. Pongo también el caso de Chile, cierto, que se comprometió a ser carbono neutral y ahora hace poco se han, bueno, han aparecido nuevas noticias sobre cierres adelantados en las centrales de carbón. Entonces, se está tomando una acción también en el país por disminuir el impacto que estamos teniendo a nivel energético. Pongo el caso de Luxe, porque es algo que estamos trabajando, me encanta mostrarlo también, pero en el contexto de la COP 25, que finalmente no ocurrió en Chile, nuestra universidad se comprometió a la acción climática. Desde ahí tomó un compromiso de carbono neutral al 2038. 2038 porque queríamos ser más ambiciosos que la meta chilena, que es al 2050, pero es una fecha en que nuestra universidad cumple 150 años. Y lo que empezamos a hacer y desarrollamos durante todo el 2020 fue una estrategia de carbono neutralidad, donde lo que hicimos fue, bueno, estamos mostrando en este momento a la comunidad que hay dos caminos para lograr esta carbono neutralidad de la que les hablaba, ya sea a nivel país, organizacional, que son la reducción de las emisiones y lo segundo es la compensación. Ahora, me parece que es súper importante a nivel de generar conciencia ciudadana que nos enfoquemos en la reducción de las emisiones, porque tampoco no vamos a tener infinitos planetas donde compensar, no hay tierra infinita para hacer forestaciones, manejo de suelo, ¿cierto? Un manejo de bosque. También el mercado del carbono a nivel internacional todavía no está regulado, que era algo que tenía que pasar en la época. Entonces, creo que hoy día el foco tiene que estar en la reducción. Ahora, lo que estamos haciendo en la UCEDD es un trabajo bien bonito, hicimos meses de trabajo que está conformando un plan que tiene una meta de carbono neutralidad, pero es un plan más ambicioso de acción climática. Y para volver como a la idea de la comunidad, esto que estamos haciendo a nivel de la UCEDD me parece que es súper aplicable en todas las distintas escalas y es que tenemos que comprometer a toda la comunidad y así también a toda la ciudadanía. Lo que nosotros hemos propuesto es que tiene que haber una transformación institucional y eso aplica a nivel país y aplica a nivel de empresas. Tienen que haber acciones colectivas, pero también tenemos que lograr generar un cambio individual. Y ese cambio individual, y ahora me paso a la última diapositiva, es que creo que puede venir por dos partes. Lo primero es el cambio individual de lo que solemos promover, ¿cierto? De pronto, cuando voy a viajar, viajar menos, usar menos avión para las personas que les toca viajar mucho, ¿cierto? Para los viajes diarios, preferir el uso del transporte público, la bicicleta si es posible, la caminata, en último lugar el autocompartido. En términos de energía, generar un ahorro, ¿cierto? En términos de alimentación, preferir lograr una dieta más variada que reduzca el exceso de consumo de productos provenientes de animales, ¿cierto? Y así podría seguir dando una serie de ejemplos. Pero lo segundo, para lograr el cambio individual, es dar señales claras también a la población sobre cómo consumir. Hoy día estamos comprando en el supermercado todos los días y, por ejemplo, las etiquetas que se pusieron en la alimentación son una súper buena señalización. Bueno, así como entregamos información para la nutrición, ¿cierto? De los alimentos que compramos todos los días, se puede avanzar en distintas vías para poder dar señales claras a la ciudadanía para tomar mejores decisiones, que sean más responsables y de tal modo que los servicios que se compran o los productos que se compran tengan el menor impacto posible. Con esto, dejo paso a la presentación del siguiente panelista, ¿cierto? A Pablo, y les agradezco mucho la invitación a dar este contexto de sustentabilidad que espero que nos sirva a todos. Muchas gracias, Marion. Muy interesante y demasiado importante tu mensaje. Recuerden que haremos espacios para preguntas al finalizar las dos presentaciones. Ahora vamos con Pablo. Pablo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Voy a compartir la pantalla. Si me ayudan, comentándome si va bien. Súper. Bien. Segundito. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, en primer lugar, al Centro de Innovación UC por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes en qué consiste esta plataforma Pulse que hemos impulsado desde Transselect. Mi nombre es Pablo Sandoval, soy ingeniero en el área de nuevas tecnologías que está alojado dentro de la Vicepresidencia de Desarrollo y Negocio y en particular esta iniciativa la desarrollamos de la mano con el área de innovación y transformación digital. Así que aprovecho para darle un cariñoso saludo a los muchachos que probablemente están conectados. Me quiero quedar con un mensaje que dijo Mario en que encuentro que es fundamental y es el cambio individual, el generar en las personas los incentivos y entregarles la información necesaria para poder realizar cambios es algo tremendamente importante. Y nosotros desde el sector de energía queremos también dar un apoyo con esta plataforma. Antes de empezar, me gustaría comentarles un poco qué es Transselect, quién es Transselect como empresa. Transselect es la empresa líder de transmisión de energía eléctrica del país. Algunos números, Transselect tiene más de 10.000 kilómetros de líneas, 61 subestaciones desde Arica hasta Chiloé, y tiene un 58% de participación de lo que es el Sistema Eléctrico Nacional. Un segundito que estoy teniendo aquí una complicación con la presentación. Ahí está, mucho mejor. Ya. Un 58% de participación en el Sistema Eléctrico Nacional. Y en realidad esta propuesta, este proyecto, se enmarca en la nueva estrategia de la compañía que tiene tres pilares fundamentales, dos de los cuales son el crecimiento y la exploración de nuevos negocios, y transformación e innovación digital precisamente. Y es así como el año 2019 llevamos adelante un proyecto piloto que consistió en instalar paneles solares y equipos de medida en cuatro de nuestras subestaciones a lo largo de Chile, en Temuco, Itagüe, Alto Jaüel y Cerro Navia. Pero este piloto no fue con el objetivo de abastecer de energía limpia nuestras instalaciones, sino que de probar una tecnología que nos estábamos dando cuenta que en el extranjero está generando un tremendo potencial del punto de vista de nuevos modelos de negocio y oportunidades. Por ejemplo, plataformas de comercialización, transacciones de bonos de carbono, certificación y trazabilidad de energía, etc. En esta plataforma, perdón, en este proyecto, además, trabajamos en base a una plataforma que nos permitía obtener la información cada 15 minutos, una resolución bastante más importante de lo que se podría estimar. Y una de las cosas claves fue que esto se manejó a través de un proceso de innovación abierta con un desarrollador nacional. Ese desarrollador nacional es Finial, a quien también aprovecho de enviarle un gran saludo, que nos ayudaron en realizar un cambio de paradigma interno súper importante. TransELEC es una empresa de infraestructura eléctrica, de transmisión eléctrica, en donde los activos tangibles predominan. Y esto implica el cambio de paradigma de pasarse algo o nada que ver, algo que tiene relación con lo intangible en el mundo de lo digital, y en particular esta propuesta lo hicimos de manera conjunta con la gente de Finial. Así que eso también da muestra de este proceso de innovación abierta que hemos desarrollado como TransELEC. Y aquí también hago el nexo con algo tremendamente relevante que comentó Miriam, la necesidad de la carbono-neutralidad. El cambio climático está afectando de distintas formas a las personas, a los países, a las comunidades en general. Y las personas precisamente, y las empresas, están exigiendo nuevos estándares, nuevas formas de poder dar cuenta de sus compromisos medioambientales. Y esto va de la mano con un empoderamiento social. O sea, la sociedad hoy es una sociedad mucho más exigente, es una sociedad que sí le importan los problemas medioambientales, los problemas sociales, y por decir solo algunas métricas, el 45% de los chilenos, por ejemplo, cree que es muy importante que los productos que compra hayan sido elaborados sin dañar el medioambiente. Y en ese sentido, la implementación de energías renovables por las industrias es una de las medidas más rápidas y efectivas para poder combatir el avance del cambio climático. Por lo que, por eso es como que el valor de la energía que proviene fuentes renovables es mayor al valor de la energía que proviene fuentes contaminantes, son casi ya una obligación. Este valor no está pensado en el precio de la energía, sino que en el valor que persigue la sociedad. Y además, aquí se conjuga otra tendencia, que es el involucramiento de nuevas tecnologías, tecnologías como, por ejemplo, inteligencia artificial, blockchain, ciertamente, machine learning, entre otros. Creemos que todo este tipo de tecnologías van a habilitar un recambio tecnológico de la matriz energética, van a apoyar el proceso de descarbonización y van a ser un habilitador de nuevas oportunidades, tanto para las personas como para las empresas. En ese contexto es que surge PULS. PULS es una plataforma digital que certifica, traza y visibiliza la energía renovable que las empresas usan para la elaboración de sus productos y servicios. PULS es una plataforma que está fuertemente enfocada en los clientes, en empresas que elaboran productos y también en los consumidores finales. Porque está pensado para poder generar incentivos y un cambio de mentalidad que permita a los clientes, a las personas que adquieren los productos, diferenciar entre aquellos que son elaborados con energía limpia de aquellos que no lo son. Y a continuación me gustaría invitarlos a que veamos un video en donde se explique en mayor detalle en qué consiste esta iniciativa. Creo que el audio no está funcionando ahí, Leo. Ahora sí. Buenísimo, gracias. El cambio climático está afectando a nuestro entorno y cada día más personas y empresas sienten la responsabilidad de actuar de forma responsable con el medio ambiente. Las energías renovables son fuentes libres de emisiones y su uso por parte de las industrias es fundamental para combatir este fenómeno. Pero, ¿cómo sabemos qué organizaciones usan energías limpias? Presentamos Pulse, una plataforma que mide, traza y muestra el uso de energías renovables por parte de las empresas. Pulse registra la energía que es usada en la elaboración de productos o servicios y a través de blockchain certifica si su origen proviene o no de fuentes limpias. De esta forma, los consumidores pueden reconocer y preferir los bienes y servicios que son hechos de forma sostenible, usando energías sin emisiones y así contribuir a cuidar el planeta. Te invitamos a seguir el pulso de la energía y ser parte de la solución. Bienvenidos a la energía digital. ¿Estás sin audio, Pablo? Ahí sí, ¿se escucha bien? Sí, súper. Perfecto. Bien, en eso consiste Pulse y me gustaría comentar un poco en lo que se basa esta nueva forma de certificación. Este proceso para poder llevar la contabilidad y verificar la fuente de energía con la que se abastecen distintos tipos de industria. En primer lugar, existe un contacto con cada una de las empresas que quieran dar visibilidad al origen energético de sus productos. Después se define cuáles son los puntos de generación y los puntos de consumo. A partir de eso, viene un proceso de conexión y adquisición de información. Lo que hace Pulse es obtener la información directamente desde los puntos donde se genera la data. Y por directamente me refiero tanto a los generadores como a las plantas, las sucursales, etcétera, que sean aquellos donde se están elaborando los productos o desarrollando los servicios. Después, viene un proceso de contabilización de la energía eléctrica y se entrega la certificación. Luego, a partir de un marco que se establece con las mismas empresas, se define y se hace el balance entre la generación y el consumo y se entrega el etiquetado a los distintos tipos de productos. Algo que me gustaría destacar especialmente acá es que este es un tipo de certificación distinta a lo que existe hoy día en el mercado. Nosotros no utilizamos información de ningún agente intermediario. Nosotros buscamos la información derechamente en los puntos donde se produce y esa información es certificada y validada haciendo uso de una plataforma blockchain. Blockchain es una estructura informática que se basa en una plataforma de carácter distribuido y a través de técnicas criptográficas resguardan la información, evitando que existan intermediarios y por tanto reduciendo la probabilidad de que existan errores. A continuación, me gustaría presentar cuáles son los productos concretos que ofrece la plataforma. En particular, y en primer lugar, certificados digitales que van a acreditar el uso de energía renovable por parte de las empresas. Estos certificados cuentan con una extensión QR en donde se va a poder conocer mayor detalle del suministro y del consumo eléctrico que tienen las empresas. Esta certificación está diseñada para entregar certificados de carácter anual, semestral y también mensual. Un aspecto fundamental de la plataforma es que todas las personas que puedan ingresar puedan ver cuáles son las empresas comprometidas con el medio ambiente y que también están haciendo uso de energías limpias. Por lo anterior, lo configuramos de manera que sea una plataforma digital abierta en donde se pueda ver la información, se puedan corroborar los datos, ver qué empresas de generación están haciendo los traspasos de atributos renovables y esto sea de la forma más amigable posible. Por otra parte, las empresas van a poder contar con un dashboard, un login, una especie de usuario con información del consumo y suministro eléctrico en línea, en donde además van a poder tener acceso a visualización de información, generación y descarga de certificados, métricas de sostenibilidad, entre otros. Y adicionalmente, también quiero presentar el producto de trazabilidad. La trazabilidad consiste en un etiquetado en base a un código QR, el cual los clientes, los consumidores, pueden escanear y tener información sobre el origen energético con el cual fueron abastecidos estos productos. Por ejemplo, ahí hay una demostración en donde hice un vino de la Viña Santa Rita que fue elaborado a partir de 30% de energía solar y 70% de energía eólica. Parte importante de esta solución y una reflexión que me gustaría también hacer es que la energía es la base de todos los procesos necesarios para la elaboración de productos y servicios. Y en ese sentido, la aplicabilidad de PULS es para todas las industrias, no solo la industria del vino, sino que la agricultura, el retail, la industria de los químicos, el transporte, industria de servicios y especialmente la minería. ¿Por qué hago el poco en la minería? La minería es un sector tremendamente importante para el desarrollo del país y es fundamental generar herramientas que permitan resaltar y destacar el tremendo potencial renovable que tiene Chile en vista de diferenciar los productos. Productos que pueden ser comercializados a nivel nacional o también a nivel internacional. Esto en vista de, como había comentado, diferenciarlo y también agregar un valor adicional. Hoy por la mañana nosotros realizamos el lanzamiento de PULS. Participó el ministro de Energía, Juan Carlos Lloet. Estuvo el champion de la COP25, también el vicepresidente de desarrollo de negocios de la compañía. Y a pesar de que estamos recién comenzando con esta iniciativa, ya tenemos empresas que han estado interesadas, han confiado en PULS y se han sumado. En particular, y bueno, también aprovecho de enviarle un fuerte saludo a la empresa LAP, que está, digamos, en PULS con sus tres centrales. La central del Parque Eólico San Juan con 193 megas, el Parque Eólico Totoral 46 megawatts, y la central de pasada Carilafquemba en Alcabuello con 30 megas, que está ubicada en el sur de Chile. Pero no solamente empresas de la magnitud de LAP están incorporadas a la plataforma, sino que también pequeños medios de generación distribuida, como son Navitas y EPA, EPA, perdón, que se incorporaron con sus centrales Larena, Tranquil y Dongo, contabilizando, totalizando, cerca de 50 megawatts renovables de PMGDs. Algunas reflexiones finales. PULS no es un certificado. PULS es una plataforma digital que ofrece distintos tipos de servicios dentro de los que se encuentra la certificación de energía. Esta certificación es una certificación con alta base tecnológica, que lo que pretende hacer es posicionar al país como pionero en esta materia. Nosotros creemos fielmente que la digitalización de la energía va a ser un habilitador de nuevos beneficios y oportunidades, tanto para las personas como para las industrias. Los modelos de negocio y las oportunidades que pueden surgir a partir de poder contar con la información y posicionar a los clientes al centro pueden ser bastante importantes. Por ejemplo, plataformas de comercialización, mercados para transacciones de bonos de carbono, incluso el hecho de poder contar con una especie de crowdfunding que permita construir centrales en base a las preferencias de los consumidores. Y Transelec está investigando y explorando fuertemente estas oportunidades. Finalmente, compartir un sueño, que quizás puede ser ambicioso, pero no por eso menos real, y es posicionar la idea de que si un producto tiene origen chileno, entonces es verde. O sea, si es de Chile, es verde. Estableciendo el concepto de la energía como un diferenciador de los productos, tanto a nivel nacional como internacional. Para terminar, solo dejarlos a todos muy invitados a que conozcan Pulse en la página web www.pulsenergia.cl, también en Instagram, LinkedIn, invitarlos a participar no solo a nivel de empresas, sino que también como personas, y hacer parte de la solución. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy importante conocer estas nuevas iniciativas como Pulse. Ahora vamos a dar inicio a la sección de preguntas, por lo que les recuerdo que las pueden dejar en el chat de Volculife. Pero también, Pablo, no puedo evitar acordarme de que la utilización de sellos en algunos productos alimenticios, usted puede parecer un poco a lo que están impulsando. ¿Tú crees que en un futuro se puede incorporar algo parecido para que todas las personas puedan ver, por ejemplo, el bajo en huella de carbono en un corto plazo, pensando quizás que personas mayores o niños no tengan como la posibilidad de escanear el código QR? Sí, absolutamente, Cleo, absolutamente. Pulse lo que ofrece es entregar un mayor nivel de información a lo que se hace comúnmente. La plataforma entrega información sobre el origen energético de estos productos. Sin embargo, nosotros vemos bastante positivo, por ejemplo, y estamos imaginando, que el Ministerio de Energía impulse una certificación, o más que una certificación, un sello que permita conocer a las personas aquellos productos que cumplen con algún cierto estándar, que eso se puede definir, de nivel de renovabilidad. Y al igual que se hace con el etiquetado alimenticio, estas metas pueden ir siendo cada año un poco más exigentes. En el caso de los alimentos, lo que se hace, por ejemplo, alto en sodio. Lo que se hizo fue que este etiquetado se instalara en los productos cuando el porcentaje de sodio iba como disminuyendo en el tiempo. Aquí se podría hacer algo muy similar con energías renovables, en vista de ir dando una certificación un poco mayor en el tiempo. Creemos que es una muy buena idea que se podría implementar, y si es que hay alguien perteneciente al gobierno, feliz de poder conversar al respecto. Muchas gracias por tu respuesta, Pablo. En este mismo sentido, Marion, ¿tú crees que nos falta quizás más legislación justamente con lo que tú comentabas de Race to Zero? Quizás como de que no solamente sea una propuesta de entre empresas, sino que sea algo más de política pública. ¿Cómo lo ves tú al respecto? Yo creo que todos los canales sirven. El normativo es claramente uno súper poderoso, entonces, en la medida en que se alinee todo, desde la normativa, luego los incentivos que estén bien puestos, creo que es más fácil, obviamente, que todos, como país y como planeta, que en realidad avancemos con sociedad completa, avancemos hacia una forma de vida más sustentable. Hoy día tenemos principalmente una meta nacional, ¿cierto? Y luego son las organizaciones, las empresas que se están sumando de manera voluntaria. Un riesgo que se corre con el tema de la sustentabilidad en general es caer en el green watching, que probablemente ustedes lo han escuchado, y en ese sentido me parece que que las apuestas que hace Pulse, ¿cierto? Y sobre todo al no tener intermediarios, es una solución súper, súper adecuada y que creo que se debiese replicar también en otras áreas, no solo en la energía. Entonces, transparentar, mientras más transparente sea la información para los consumidores, también podemos, podemos como, de algún modo combatir el green watching, que muchas marcas, sin poner ejemplo, pero muchas marcas lo hacen, ¿no? De pronto por poner el color verde, lo queremos asociar a la sustentabilidad que hoy día también hay que decir, lo cierto está de moda, entonces todos queremos subirnos al carro y es un gran peligro. Entonces, creo que son muchos los caminos en los cuales se puede avanzar y sin duda avanzar en la legislación también es una vía súper poderosa porque en el fondo te da el paraguas sobre el cual te puedes mover y las restricciones también adecuadas y hasta dónde llegar. Entonces, me parece que de todas maneras es un camino que debiésemos seguir para no dejarlo en el voluntariado solamente sumarte a la carbono-neutralidad, ¿cierto? Y a ámbitos de sustentabilidad en términos más generales también porque carbono-neutralidad de pronto es una meta que es relativa a la acción climática, pero la sustentabilidad tiene mucho que ver también con temas de cómo somos equitativos, temas de género, temas de también poblaciones indígenas, de cómo los valoramos, de cómo convivimos. Entonces, definitivamente la respuesta es sí, para no extenderme más. Perfecto, muchas gracias. Pablo, ¿te gustaría complementar con alguna otra pregunta? O sea, con la respuesta. Absolutamente. Mira, Mario, dan un punto clave y me quiero remontar a una frase que dijo en la presentación. La sustentabilidad tiene que ver con todo el sistema planeta y eso me lleva también a los objetivos de desarrollo sostenible que los comentó, en donde no solamente está la energía, sino que también está el cuidado de comunidades, está el uso de agua, el uso de aguas, un correcto, digamos, uso de agua, entre otros. Y en ese sentido, también me gustaría ampliar un poco la mirada respecto a lo que hace esta plataforma. Energía no solamente es electricidad. Energía es agua, energía es calor, energía es combustible. Y ciertamente en Pulse estamos también apuntando a poder prestar certificaciones de todos los recursos energéticos que hoy día están utilizando las empresas. Creemos que es clave que la sustentabilidad no pase solamente por una sola arista de todo este concepto energético, sino que sea algo íntegro. Y reforzar totalmente la idea de Marion de que en el fondo, al final, un producto puede ser diferenciado de muchas formas. Perfectamente puede ser en función de la energía que utiliza, pero también, por ejemplo, de las buenas prácticas que tenga la empresa con sus trabajadores, o el respeto que tenga por el medio ambiente, o un sinfín de otras cosas que podríamos seguir conversando. Así que, eso para comentarte, Clio. Acá hay una pregunta de Danae, nos dice, si es que puedes, Pablo, dar un ejemplo un poco más práctico para un ciudadano común. Por ejemplo, va al supermercado y qué debería hacer. Mira, el día de ayer, nosotros, el día de ayer, sí, el día de ayer, nosotros le mostramos al ministro una demostración de lo que va a ser Pulse. Y mira, la verdad, da un segundo porque no está preparado para esto. pero la idea es que la persona pueda ir al supermercado, escoja algún producto, puede ser una caja de leche, un jugo, un vino, etcétera, y esto esté con un sello, un código QR. Y a través de una aplicación que tú vas a tener en tu celular, vas a poder escanearlo y vas a poder acceder a información que tenga ese producto, con cuánta energía fue elaborada, porcentaje de renovabilidad, reducción de emisiones, perfectamente puede tener otro tipo, disculpen que sea un poco difuso, otro tipo de certificaciones que puede tener este, información, por ejemplo, en este caso, de dónde está ubicado la lechería que haya producido esta caja de leche, por ejemplo, las centrales en dónde está ubicada, entre otras cosas. Entonces, para Danay, ¿fue quien hizo la pregunta? Sí, Danay. Estamos pensando a ese nivel de poder darle visibilidad a las personas. No es cualquier tipo de información, es información segura, es información confiable y que queremos poner a disposición de los consumidores. Perfecto. También, pensando en lo que presentó Marion, que los recursos son súper limitados y que cada vez estamos agotando nuestros recursos del año más tempranamente. ¿Ustedes creen que para todas estas iniciativas estamos a tiempo de poder hacer un cambio reversible? Un poco catastrófica mi pregunta, pero yo creo que mucha gente de repente es un poco más pesimista y dice, ah, da lo mismo, como que no vamos a poder hacer nada, somos pequeñas personas, entonces quizás hacer un llamado un poco más esperanzador para esas personas, que el cambio individual sí cuenta, no sé, los dejo ahí la pregunta abierta. No sé si Marion o Pablo quiere partir. ¿Quién parte? Puedo partir. Puedo partir. No, la acción individual cuenta siempre, fíjate que nos pasa siempre que cuando cuando mostramos temas de sustentabilidad es un poco catastrófico y la gente queda bastante deprimida porque dice, chuta, no puedo hacer nada, ¿cierto? El gran impacto proviene de los países más desarrollados y de las grandes empresas, pero hay algunas informaciones adicionales. Primero, Chile es un país muy vulnerable al cambio climático. De las nueve vulnerabilidades al cambio climático, Chile tiene siete de las definidas por la ONU. Entonces, también, entendiendo que somos un país que aporta el 0,5% de las emisiones mundiales y uno podría decir, bueno, no importa mi acción individual, no, sí importa, porque también somos vulnerables y cada acción cuenta. Entonces, primero, un tema como de que nos va a caer a nosotros primero. Pero segundo, si sumamos persona a persona, somos millones que sumando esas acciones individuales y dando pasitos pequeños, sí podemos generar un cambio, ¿ya? Y podemos, no solo, uno cuando cambia los hábitos y habla de sustentabilidad y es un promotor cierto activo de tratar de llevar una vida más respetuosa con los otros seres y el planeta y las otras personas, también tú vas generando un cambio en tus personas cercanas y imagínate influyes en tu familia, no sé, cuatro personas, eso ya es un cambio importante. Sobre la urgencia, se ha hablado de que esta es la década clave, también es interesante porque, por ejemplo, Chile cuando presentó su actualización de los NDC, Chile pensaba que estaba presentando unos NDC ambiciosos y cuando llegó la respuesta la verdad es que no eran suficientes para lo que estaba pasando y de pronto una de las respuestas de por qué nos pasó eso es porque también el contexto está cambiando mucho y efectivamente cada año que pasa y cada día que pasa se agrava más el problema porque no venimos tomando acciones ni a nivel individual ni colectivo ni planetario que sean suficientes para revertir esto pero sin duda es posible, el tema es que tiene que ser con urgencia y cada uno de nosotros tiene que tomar la gravedad del asunto pero con esperanza a la vez entonces podemos hacer cosas y hay que hacerlas entendiendo también que somos seres no perfectos muchas veces nos pasa también que en algunas charlas o sobre todo al principio cuando en la dirección de sustentabilidad hablábamos de sustentabilidad la gente salía deprimida y decía es que no puedo ser el capitán planeta no soy una persona perfecta y esa es la verdad ninguno de nosotros es perfecto y ninguno de nosotros lleva una vida completamente sustentable y sobre todo en países que de pronto son más desarrollados como nosotros en donde estamos todos pero por eso el primer paso y súper importante es hacerse consciente ojalá sentir como propio también este desafío que nos pegue a cada uno de nosotros en el buen sentido para que nos movilice la acción y que esas acciones nos vayamos tomando siempre empujándonos a ser cada vez más ambiciosos teniendo la granidad del asunto y para eso obviamente la ciudadanía tiene que ser apoyada de las organizaciones de las empresas y obviamente de las acciones que van tomando cada país y los países en su conjunto a través de los acuerdos globales para complementar lo de Marion mira la verdad yo creo que lo explico tremendamente bien y yo soy un convencido de que estamos a tiempo y especialmente confiar en el poder de las personas recuerdo para poner un ejemplo de lo que ocurrió en el sector eléctrico antes se estaba pensando en instalar una central térmica al norte de la Serena y precisamente por presiones sociales eso desistió sin tomar en ningún caso digamos un bando político los movimientos sociales de hoy están logrando también conseguir algunos cambios entonces las personas son un factor es un agente que puede generar cambios de hecho las empresas innovan porque los consumidores cambian entonces en ese sentido lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que hoy existe una necesidad una demanda y una responsabilidad desde las personas por ser más responsables con el cuidado del medio ambiente yo estoy convencido que eso se va a lograr y creo que iniciativas como Pulse o quizás otra plataforma que surja también pueden colaborar en esa dirección parte importante yo creo acá y lo dijo Mario es creerse el cuento nosotros por así decirlo solemos trabajar o convivir en comunidad entonces cuando alguien está viendo que algo se está haciendo de una forma correcta que está por ejemplo reciclando o que está comprando productos sostenibles o que no sé que está dividiendo la basura que utiliza en la casa eso se va contagiando la verdad yo antes de esto por ejemplo disculpen que sea autor frente no sabía mucho acerca del tema reciclaje y en Transelec ya se están dando iniciativas para poder reciclar así que con los compañeros con los amigos que tenemos acá tomamos la latita del almuerzo y la vamos a llevar a los basureros digamos y esa es la forma de partir así que si es que se puede yo creo que sí de que se puede y y y hay que confiar en el poder de las personas de la gente muchas gracias por sus respuestas acá tenemos una pregunta de Osvaldo muy interesante la plataforma muy buena presentación me gustaría saber si actualmente solo permite la trazabilidad de energía entre empresas de generación y clientes conectados a las redes de Transelec en caso de que así sea existe alguna forma de que se pueda escalar hacia cualquier generadora y cliente conectado el CEN y María Rivas también nos pregunta y Nelson también si es que la certificación tiene algún costo ¿Cuál era el nombre de la primera persona? Osvaldo Sí, Osvaldo y después María Rivas y Nelson hacen la misma pregunta si es que la certificación tiene algún costo Ya para responderle a Osvaldo Osvaldo sí PULS puede certificar la energía de cualquier empresa que consuma y eventualmente de cualquier empresa de generación lo que nosotros hacemos es conectarnos a esos puntos de generación ahí lo más probable es que tú como empresa o como consumidor solicites a tu generador poder obtener la información que es parte importante de esta plataforma nosotros la base de la certificación es que puedas obtener el dato directamente donde se produce entonces en ese sentido podemos incorporar a generadores y a clientes que no formen parte de las instalaciones de Transselect y respecto a la pregunta de Nelson y María si no me equivoco era el nombre de ella Sí, María Rivas y Nelson y respecto a la pregunta de Nelson y María Rivas esta es una plataforma digital que nosotros vemos tiene un potencial de ofrecer distintos tipos de servicios y son servicios que está prestando Transselect por tanto sí tiene un costo si quieren mayor transferencia a eso felices de que nos pongamos en contacto y les explicamos un poco más en qué consiste solo para comentar algunos detalles la idea es ser partner de la generación renovable o sea lo que nosotros estamos buscando es promover la generación renovable entonces en ese sentido la idea es que los generadores puedan involucrarse con la plataforma de forma gratuita y después que se tenga la llegada o la conexión con el cliente libre o con la empresa que va a demandar la certificación empieza el cobro respectivo pero eso como les había comentado podemos conversarlo digamos me escriben un mail y nos reunimos les explico más detalles respecto a la plataforma super aquí Osvaldo nos comenta que muchas gracias gracias por la respuesta le quedó super claro y no sé si les gustaría dar algún mensaje final ya que nos estamos acercando al tiempo de terminar esta actividad así que les gustaría cada uno dar un mensaje final para las personas que nos están viendo en estos momentos marian marian bueno perfecto no agradecer primero al centro de innovación por la instancia y yo creo que reforzar el mensaje de la antepenúltima que nos había la antepenúltima pregunta que nos habían hecho que tenía relación con el poder de las personas aquí PULS lo que está haciendo es involucrar a la gente es confiar en que las personas son agentes de cambio nosotros como PULS y como empresa como Transelec estamos poniendo nuestro granito de arena del punto de vista de la energía de electricidad sin embargo me gustaría también incentivar a que otro tipo de empresas y de iniciativas también puedan surgir porque al final esto es algo que vamos construyendo entre todos nosotros no sabemos si esta va a ser la única plataforma de certificación y trazabilidad de energía o quizás pueda derrotar pero es una apuesta que nosotros realizamos el hecho de confiar en los clientes y la verdad hemos tenido súper buena recepción así que es algo que nos tiene muy contentos motivados y esperamos poder seguir adelante Yo en la misma línea de Pablo agradecer también al Centro de Innovación por la invitación a Transelec y a Pablo por la presentación y de pronto tres mensajes o un mismo mensaje pero dirigido a tres tres espacios distintos el primero me quedé pensando en la en la pregunta que nos hacía clivo sobre como nos falta legislación y yo creo que nos falta ambición muchas veces desde los espacios legislativos desde el gobierno en tomar acción por la respuesta que pueda tener la ciudadanía y que pueda tener las empresas y pongo un caso que de tanto es un caso bien pequeñito pero que que muestra que los cambios son posibles como el hecho de eliminar las bolsas plásticas antes cuando las bolsas plásticas no estaban eliminadas era súper raro ver a alguien como que fuéramos con las bolsitas de género las bolsas plásticas nos miraban raro y feo y de pronto un día para otro todos tuvimos que cambiar nuestro hábito porque hubo un cambio en la política pública y finalmente eso es una contribución muy pequeñita pero es una contribución ahora podemos entrar a discutir de si las bolsas de papel son mejor o no pero da lo mismo apunto al tema de la reutilización de bolsas en general y como el cambio de hábitos es posible y como puede ser súper acelerado desde la política pública entonces creo que nos falta más ambición en ese sentido lo segundo es que me da mucho gusto ver que desde que la innovación se ponga al servicio de la sustentabilidad de la acción climática y de los problemas socios ambientales en general yo creo que el ejemplo que está dando Transelect con su iniciativa es un ejemplo que debiese seguirse que ojalá lo podamos seguir viendo prontamente y lo último es el idea también con lo que decía Pablo como invitarnos a que estemos convencidos de que es la acción de cada uno se cuenta y todos pueden tomar acción y yo creo que parte importante es estarse informando que es probablemente lo que están haciendo la gran cantidad de las personas que nos están acompañando hoy día entonces agradecimientos nuevamente y yo creo que tenemos que seguir empujando los cambios muchas gracias Mario muchas gracias Pablo por estas excelentes e interesantes charlas y comentarios al final muchas gracias también a todos los asistentes de esta sesión recuerden que les vamos a mandar una costa de satisfacción para poder saber sus impresiones por lo que es muy importante para nosotros para que lo puedan responder así que un abrazo a todos y que tengan una muy buena tarde muchas gracias buenas tardes gracias